¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy parecido el que tiene sobre, pero tiene una onda un poco más pegadita El Mixing Cat que tuvo Emma Watson Ah ya, sí, me acuerdo En esa época cuando se cortó el pelo Tipo en The Berks of Being a Wallflower Esa época Me encanta esa película y me encanta en ella Ay, sí, claro, no sé si me va a saltar hasta pero así Pero ese corte el que ve a Lito Sí, me gusta un montón Bueno, a Didi la veo un montón, tipo con esos peinados, esos muños bajos Que se hace Emma Stone Emma Stone, claro Estoy imaginando así en la forma roja de los Oscars Muy claven, muy fab Estamos cumpliendo pero es Emma Pero también estuvo bonito el corte que tenía Anne Hathaway ¿Te acuerdas? Cuando salió también este... Los Miserables Sí, el de Me Y se veía, o sea... Lindo, lindo Súper elegante En verdad, yo estoy considerando fuertemente en cortarme así tipo ese pixi cat hace tiempo Solo que estoy terminando de ver si me animo No les digo que es un proceso, mi pelo está acá Pero estoy pensando y dándole vueltas Pero creo que sí lo voy a hacer Está más de verano, pero está más fresca El pelo crece Exacto Pero claro, el problema... O sea, no hay problema, pero el tema dice ¡Ay, tengo el pelo corto! Y de ahí pasa el pelo largo otra vez Pero hay un momento donde parece John Lennon Entonces ese momento es peligroso, delicado, hay que tratarlo con un estilista Y pasará Y por último se hace una cola, corazón Soluciones hay, por favor Pero la cosa es explorar porque el que no arriesga, no gana Así que ya saben Bueno, creo que eso es todo, espero que hayamos podido contestar a todas sus dudas Gracias a Miss Kank por habernos acompañado en el video de hoy Les mandamos muchos besos Y anímense O sea, algún mensaje a la comunidad para que se puedan animar You go girl Este... YOLO YOLO Bueno, ya saben Suscríbanse a su canal Chequen su canal, acá está el link también Suscríbanse a mi canal Pueden hacerlo haciendo click aquí Como siempre en nuestro botoncito coquetón Les mando un montón de besos Peace Y anímense Peace Chao Adiós